Dada, ¿es que tú el patrín aquí? Pájame, Corishná, ¿es que tú el patrín? No, ¿es que el patrín se...? No, no, no. Es que el patrín se le rasa... Es que... De ser que el patrín se... Es que la patrín se le está a pegar un patrín. No, 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 no. ¿Tú qué le pere? ¡Incrito! ¿Tú qué le pere? ¿O para que no se le puede ver el patrín? El patrín se le da ver el patrín. ¡Ses que el patrín se le descanse a poplar. Oh. ¿Tú me está le pere? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿No te gustó? No, no. ¿Tú no? ¿Tú, qué le daré? ¿Tú? ¿Sorry? ¿Sabes, mi papá? ¿Tú, tu pregunta te consideras tres preguntas? ¿Tú? ¿No te preocupes? ¿Tú, ¿no? ¿Tú, te preguntes? ¿Tú, ¿no? ¿Tú? ¿Tú, ¿no? O uf, sí, ¡separece la pregunta. Si, yo tengo que lucrar, mi pueblo, kthaya. Los garros, no? No, sea, no, se le preguntan. Te preguntan con la pregunta. ¿Tú le vas a hacer mal? Mi papá, mi papá, mi papá. Bien, no, estoy haciendo mal. Si lesayas apacias como cosas, tus chicos, los niños. Son todos los niños, los niños, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!